Bueno, efectivamente hace menos de 24 horas, ayer por la noche, a las 21 a 30 horas más o menos, las autoridades del hospital Sargento Cabral tomaron conocimiento de los resultados de un hisopado que habían realizado días pasados en la clínica de la Sagrada Familia a una señora que se encontraba internada desde el día 29 de junio con una patología de base de neumonía y esta señora falleció hace dos días atrás. Había sido sepultada aquí en la localidad y bueno, ayer se obtuvo el resultado. No es el primer caso, sí, es el primer caso de una persona residente en la localidad, pero no es el primer caso de Colonializa. Hay una persona con domicilio en Colonializa, pero que no reside en nuestra localidad, que está actualmente en Buenos Aires, que ha dado también COVID positivo. No había casos sospechosos y en nuestra localidad, incluso como este hisopado se realizó en una clínica privada, no teníamos conocimiento de esta sospecha o este caso en estudio y bueno, a partir de haber tomado conocimiento, rápidamente informamos a nuestra comunidad, se reunió y se articuló con el Comité de Emergencia de COVID-19 de Colonializa, que está integrado por las autoridades del Hospital Sargento Cabral, de la Policía Local y también del municipio, para poder realizar el aislamiento del contacto más estrecho con esta víctima, que son sus familiares y una cuidadora que estaba asistiendo a esta señora. Hoy por la mañana se continuó con las actividades que tienen que ver con la tarea preventiva y de acción en el abordaje socioterritorial a esta familia y a las familias relacionadas y a partir de las 15 horas aproximadamente estarán trabajando profesionales de la región número 2 sanitaria, la cual pertenece nuestra localidad para poder realizar el hisopado a sus familiares y bueno, realizar un control y un seguimiento de cerca a ellos. Y el municipio, por otra parte, como miembro del Comité de Emergencia, ha comunicado que se cierra por 72 horas el ingreso y el egreso a la localidad de todas aquellas personas no residentes en nuestra localidad para poder trabajar en este bloqueo sanitario y poder indagar rápidamente y poder llegar a determinar si hay o no una circulación comunitaria en nuestra localidad a partir del resultado de este hisopado. Sí, sí, tenemos conocimiento del protocolo. No hubo velatorio directamente una vez que le otorgaron el acta de defunción. Fue trasladada por una empresa que se dedica al traslado del servicio fúnebre, ¿no es cierto? Vino a Cajón Cerrado, ¿no es cierto?, a nuestra localidad directamente al cemeterio y fue sepultada bajo tierra, como indica el protocolo, que hay dos medidas, dos formas de hacerlo. Una es sepultada bajo tierra y otra es el crematorio, ¿no es cierto?, la cremación del cuerpo, aquí en la localidad no hay ese servicio y se siguió el protocolo tal como lo especifican las autoridades. Los horarios están reducidos para el comercio interno, los abastecedores, si bien no se les permite el ingreso, sí pueden llegar hasta las casillas de control, donde ahí se produce el transbordo y el control de la mercadería y se higieniza, se fumiga, ¿no es cierto?, se sanitiza a esos productos o a los paquetes en los que vienen embaladas para dar ingreso a nuestra localidad. Además, bueno, se tratan algunas de las acciones en las cuales, al no tener casos sospechosos o en estudio ni positivos que residan en nuestra localidad, se veía avanzado en la apertura de distintas actividades de carácter deportivo que, bueno, se ven suspendidas a partir de esta confirmación en una primera medida por el plazo de 72 horas y luego el comité tomará una decisión de cómo seguimos avanzando en los próximos días.